La Bella y la Bestia La Bestia trata de una chica un tanto extraña que vive en un pueblo francés y ella está como un poco fuera de lugar y un día al final por unas circunstancias termina perdido en el bosque en un enorme castillo donde habitan una bestia muy extraña y parte de los muebles hablan, están animados hace años la bestia era un hermoso príncipe y también un príncipe un tanto egocéntrico que fue maldito por una bruja y le condenó a estar siempre en esa forma horrible a no ser que una joven pues se enamorase de él y tuviesen un beso de amor, etc. lo que viene siendo de estas típicas historias de aquel entonces como dijo John Hammond en Parque Jurásico no reparamos en gastos y 160 millones aproximadamente es lo que ha costado esta película que además de tener unos efectos especiales muy buenos también tiene un reparto impresionante porque además de Emma Watson en el papel protagonista también tenemos a Dan Stevens en el papel de bestia que no es tan conocido pero tenemos a Luke Evans como Gastón con su pelazo y sus razacos y a otros muchos personajes como Kevin Kline como Stanley Tucci en los papeles secundarios y Juan McGregor hace de Lumière y Ian McKellen hace de Lindón los dos, el candelabro y el reloj famosos de la versión original la película está dirigida por Bill Condon que es famoso por las dos últimas partes de Amanecer y bueno, Amanecer parte 1, Amanecer parte 2 y luego es famoso por Dreamer y también por Mr. Holmes que la verdad que es una película bastante aburrida sobre los últimos días de Sherlock Holmes lo que ahora se diría una versión crepúscula de Sherlock Holmes la verdad que la película como película está bastante bien tened en cuenta que es, antes de nada, es un musical es una película en la que prácticamente canta más que habla y los personajes salen de sus actividades cotidianas para ponerse a cantar como un musical de toda la vida pero a pesar de ello la historia resulta un poco sosa porque los actores no ponen demasiado de su parte luego en cuanto a los efectos la verdad que se nota que hay mucho dinero en esta película y los efectos están muy bien pero hay ciertas cosas que terminan de... que no encajan del todo porque por ejemplo La Bestia es 100% ordenador y una película de este calibre no tenía... podían haberlo hecho mejor incluso con efectos prostéticos no hacían falta volcarse en CGI que canta mucho porque en otras películas como El Libro de la Selva donde todo menos el protagonista es ordenador pues queda bien pero aquí se nota bastante que no encaja sobre la edición del casting he de decir que Emma Watson está muy bien en el papel de Bella pero claro, al final no terminamos de quitarnos el personaje de Hermione de encima porque es una chica muy leída donde sus propios compañeros se meten con ella por ello y bueno, encima el doblaje, por supuesto es el mismo doblaje que teníamos de Hermione en las primeras películas de Harry Potter pues no termina de quitarse de encima ese aire de la niña lista de Harry Potter pero también ha habido cierta polémica ya que en la versión española de La Vía y la Bestia las canciones están dobladas cosa que a mí personalmente no me parece mal ya que el doblaje en España es bastante bueno pero el doblaje lo realizan dos actrices diferentes una para los momentos en los que la actriz habla y otra en la que la actriz canta y claro, en una imagen real un doblaje de una canción no queda tan tan natural y se nota mucho cuando el personaje pues no cuadra las bocas otra polémica que también ha tenido mucho la película ha sido sobre la inclusión de un personaje gay en Disney y oh, ¿cómo puede ser que Disney se atreva a incluir un personaje homosexual en la película? ¡Menuda estupidez! porque, a ver el personaje gay de la película es LeFou el compañero de Gastón un personaje que adora a Gastón que está siempre detrás de él y es que, bueno, la verdad es que Josh Gad, que es el que interpreta a LeFou le da un toque muy natural al personaje queda como muy coherente que el personaje sea así y no pasa nada de hecho, es una decisión bastante valiente ya que, bueno, bastante valiente es estúpido que a día de hoy Disney no esté incluyendo más personajes homosexuales en sus películas así que, pues, bien por Disney yo, personalmente, perfecto La Vista es una película bastante correcta está muy bien hecho el reparto está muy bien y hay una gran cantidad de actores muy famosos y las canciones son pegadizas sales a final del cine cantando podría haber sido un poquito más emocionante un poco más atrevida pero aún así queda una película muy, muy sana de ver muy correcta y muy divertida perfecta para ir con todo el mundo al cine y verla y disfrutar esta es la crítica para gente que no sepa nada de la versión antigua que no haya visto nada intentad hacer un ejercicio de abstracción y verla como una película en sí misma no como una comparación de otra película o una adaptación bueno, pues ahora me voy a comprar el pan así que a ver qué os parece y contadnos lo que queráis y lo que penséis de esta película venga, chao